Música Cecilia Gato, un trabajo muy grande para llegar a este día del aniversario del barrio, ¿no? Sí, mucho trabajo para preparar esta linda fiesta que es para los vecinos y por los vecinos. ¿145 o 147? ¿Cuántos son los del barrio? Son 147 años que empezó San Vicente como pueblo y 145 de que se decreta ya como barrio San Vicente. Y uno podría decir que están haciendo el preludio, la previa de la fecha redonda que se viene, que son los 150, ¿no? Sí, sí, 146, 147, hasta los 50, sí. Música Un día lleno de fiesta, música y números artísticos desde la mañana hasta la noche, Gato, ¿no? Sí, una cosa excepcional como ha respondido la gente, de la gente de los Torinos, los Fagos, los Cangos. Muchas gracias. El tiempo y Dios nos ayudó a que esto sea una fiesta realmente de San Vicente. Y un trabajo grande de ustedes, ¿de cuántos meses que vienen remando? Más o menos, ¿cuántos? Seis meses más o menos, seis meses que venimos plantando florcita por florcita. Más o menos, seis meses que venimos plantando florcita por florcita por florcita por florcita por florcita por florcita por florcita. Felicitaciones por el trabajo y feliz cumpleaños de San Vicente. Así que, vamos a hacer todos juntos. Saludos a Canal 10, que tuve la oportunidad de trabajar en Canal 10. Así que, muchas gracias. Música